Aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana de este martes ocurrió un accidente de tránsito entre un ómnibus TransTour procedente de La Habana y un tren que cubría la ruta Bayamo-Grito de Llara, municipio Granmense de Río Cauto. Doce lesionados, seis de ellos de la provincia de Granma y seis de Matanzas, Cienfuegos y Ciego de Ávila, fue el saldo del suceso que tuvo lugar en el tramo de la carretera central vía Las Tunas. Este ómnibus venía transitando con destino a Habana-Santiago de Cuba con personal nacional y el chofer al llegar aquí a la intersección del paso a nivel del ferrocarril, que debe evidentemente parar ante esta señal de paso a nivel, violó el artículo 80-1. De los doce lesionados, solo el chofer que conducía el ómnibus, el matancero Cinesio González Díaz, de 65 años, se reporta de grave. Está siendo intervenido en estos momentos en el salón de operaciones. Tiene fractura bilateral de tibia y peronés y de tobillo izquierdo. Este accidente se cuenta como otra imprudencia que no solo trae dolor a las familias afectadas, sino también daños a la economía del país, que se traducen en dificultades para el servicio de transportación masiva de la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.